ni enojados, ni envidiando, la chamarra del otro, la casa del otro, la mujer del otro, falta el, falta el, así es, la voz, también se envidia la voz, todo se puede envidiar hermano, que horror, pues perfecto hermano, todo indica que ya vamos, y el descanso que tal, te cayó a mi muy bien, y lo agradecemos grandemente a Yeshua, verdad, así es hermano, para no llegar a hacernos codependientes también, hay que cuidarnos de no caer en lo que ya sería una secta, verdad, ok hermano, pues ya está, bueno hermano, gracias a Jesús, ya tienes tu Biblia, ábrele en Mateo 6 por favor, Matiteau 6, vamos a ver hermano y hermana, porque no estamos esperando a que vengan multitudes, no, no importa eso, ahí donde hay multitudes hermano, está muy claramente la mano de Satanás, él atrae a las multitudes, en cambio Yeshua no atrae a las multitudes, porque el mensaje de Dios es fuerte, pero es de vida, es de vida, la Biblia dice que todos nacimos, todos, esclavos del pecado, que quiere decir ser esclavos del pecado, ser esclavo de la ira, ser esclavo de la envidia, ser esclavo de la tabula, ser esclavo, ahorita que se acabe la comida, allá en patriotismo ya van a llegar aquí, ok hermano, por cierto, tú ya no crees en tu fuerza de voluntad, verdad, esta está vendida al pecado, nunca vas a poder erradicar los vicios de tu alma con la fuerza de voluntad, porque esta está vendida al pecado, inclinada, vendida, y también otro adalid que preconizan hoy los falsos profetas es la conciencia como mecanismo para liberarnos, tampoco es cierto que por medio de la conciencia podemos ser libres, ya lo intentamos y es imposible, somos esclavos, Samuel Dios bendiga hermano. Ok hermano y hermana, abre tu espada, porque este libro es una espada, pero de dos hilos, si no la sabes usar, nos podemos cortar, y a muchos, y a muchas, pues hermano, han caído en la locura por leer la Biblia, sin revelación, hola Patito, aquí está la señora Aida, muy feliz, ok hermano, aquí, a qué venimos hermano, a comer una torta, no, aquí venimos a aprender sabiduría de Dios, no la sabiduría de Aristóteles, ni de Platón, ni de los rabinos, sino la de Dios, directamente, es un manjar para el alma, y es vino espiritual, para ya no andar borrachos, no olvidando que todo embriaga, verdad, ver la televisión, escuchar música, ir al cine, ir al teatro, bueno, entonces hermano, hay que volver a la lucidez, a la cordura, y definitivamente no es yendo al mejor psicólogo, ni al mejor psiquiatra, Dios nos cura, gratis, los psicólogos cobran, y además quieren tu vida, o sea, quieren regentearte, manipularte, y Dios no quiere manipularte, verdad, sino hacerte libre, dirigirte, edificarte, protegerte en este mundo de miseria hermano, porque este mundo es de miseria, no me importa que tengas 20 millones de dólares, sigue siendo un mundo de miseria, y un cuerpo de miseria, ahora la Biblia dice que la muerte no es normal, y no es normal, pero nosotros todos crecimos creyendo que la muerte era normal, ok, pues la muerte hermano, tú ya sabes, la introdujo el diablo, y pues la introdujo a, pues, a los dos primeros seres humanos que fueron creados por Dios, así es, a Adán y Eva, y pues, por generacionismo, lo heredamos, ok hermano, vamos ya a Mateo 6, porque aquí hay palabras muy poderosas, quiero poner de relieve hermano, el radicalismo de Yeshua, Yeshua, y quiero que de una vez por todas, separemos, el concepto de radicalismo con fanatismo, no tiene nada que ver, una cosa es ser un radical, y otra cosa es ser un fanático, Yeshua no crea fanáticos, pero si radicales, ahora, nuestra radicalidad es en el amor, somos radicales en el amor, porque para amar a los enemigos, aunque nuestros enemigos no son seres humanos, pero hay muchos que nos consideran sus enemigos, si hablas la palabra, si no, no, porque las bienaventuranzas, hermano, comienzan bienaventurados los pobres, verdad, de espíritu, bienaventurados los y las que lloran, verdad, pero luego dice, bienaventurados aquellos y aquellas que sean perseguidos por causa de mi nombre, no cualquiera llega a ese punto, pero a ese punto debemos llegar todos, porque los falsos pastores de la iglesia apóstata dicen que la palabra es únicamente para unos cuantos, en el sentido de que solo unos cuantos la tienen que impartir y enseñar, y el resto simplemente escuchar, aquí está Germán, así es, y dejar de ir a patrio, pues sí, porque ya me la comí, bueno, ya estás en Mateo 6, hermano, bueno, qué bueno, vamos al versículo, permíteme un segundo, hermano, el descanso nos sentó a todos bien, porque ahora nos vemos con más amor, nos valoramos más, ok, hermano, Mateo 6, únicamente del 22, y si Dios quiere hasta el 34, la lámpara del cuerpo, he aquí, hermano, unas palabras llenas de ironía, espero que el Espíritu Santo te lo confirme, fíjate, la lámpara del cuerpo es el ojo, el ojo humano, ahora, según la Biblia, el ojo humano es que es maligno y es perverso, es carnal, no se cansa de ver, no se cansa de envidiar, no se cansa de desear, tus ojos y mis ojos y los ojos de tus hijos y de tus papás y de todo el mundo, dice, la lámpara del cuerpo, en otro concepto sabemos que, ¿quiénes son las lámparas de Dios o quiénes deben de ser luminarias o lámparas de Dios en la tierra? La iglesia, ¿verdad? Ok, entonces, una lámpara, tú eres una lámpara preciosa, pero sin aceite no servimos de nada, puedes tener el candil más precioso de la calle de Victoria, pero si no tienes focos y electricidad, ¿de qué sirve? Entonces, tú y yo somos lámparas, pero, hermano, necesitamos aceite para, pues, ser encendidos y poder reflejar el amor de Dios, el amor de Yeshua, y el aceite es el Espíritu Santo, el cual lo recibes una vez que reconoces que somos pecadores, hermano, que no somos buenos y justos y santos. Ok, hermano, pero hay muchos que nada más lo dicen de boca para afuera y continúan viviendo en sus obras perversas y malignas. Entonces, hermano, hay que volver a nacer para recibir el Espíritu Santo y poder ser lámparas del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, ahí está la primera ironía, ahí está el primer sarcasmo. No hay ojo bueno, nuestro ojo, nuestra vista, espiritualmente hablando, es mala. Puedes tener ojos preciosos y una expresión bien bonita y muy tierna. No obstante, hermano, siguen siendo ojos malignos. Matamos con la mirada. ¿A poco no? ¿No has observado la mirada de odio que a veces se nos sale? Sí. No den mal de a los personajes de bruja les ponen ojos muy buenos. Así es, hermano. Ok. Si tu ojo es bueno, todo tu ser, dice tu cuerpo, pero aquí es toda tu persona, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, estará lleno de luz. Según Juan 1, ¿quién es la luz? Jesús. Es el Mesías, exactamente. Él quiere iluminarnos, darnos de su luz, iluminarnos. Muchos dicen que pueden iluminar, Krishna, Buda y muchos otros dioses, entre comillas, que definitivamente perciadecen al campo de la mitología y de la leyenda. Y de ahí no pasan. Aunque hoy quieran ver paralelismos y similitudes impresionantes, por ejemplo, entre Yeshua y Krishna, o Horus, el egipcio, o Mitra, el hindú, que después fue absorbido el culto a Mitra por los romanos. Ninguno de estos ídolos de miseria ha cumplido la ley de Dios. Dicen que Krishna nació también virginalmente, que nació en una cueva, que lo asistieron pastores y ángeles en su parto, idéntico que como Yeshua, que caminó con 12 discípulos, que murió y que resucitó y que ascendió y que hacía milagros maravillosos. Pero no cumplió ni media ley. Nunca habló de ninguna ley. Ese punto nunca lo vas a encontrar en todos estos ídolos que pretenden ser inclusive más antiguos que Yeshua. Puede ser que existieron como humanos antes de la encarnación de Dios, pero antes de Yeshua no hay nada, porque Él es eterno. El eterno tomó un cuerpo. En determinado momento de la historia, Dios se hizo carne. Oye, esto es escandaloso, sí. Pero si tú me permites, yo te voy a explicar con la ayuda del Espíritu Santo por qué tuvo que encarnarse Dios. Y aquí es donde entra la cuestión de la ley. La ley de Moisés es una ley justa, santa y divina, ¿verdad? Celestial. Y por lo mismo, o por esa razón, no podemos cumplir nosotros con esa ley. Entonces tiene que venir un ser perfecto. Ese es Dios hecho carne, que nació sin pecado y Él sí fue capaz de cumplir la ley por ti y por mí para que ahora no sigas bajo la condenación que la ley prescribe sobre todo pecador. Y ahora vivas por gracia en el amor de Dios. Y cuando termines de hacer tu testimonio en este mundo, te vas a ir directamente con Dios, pero con un cuerpo glorificado. vas a tener la misma identidad que hoy tienes, pero con un cuerpo glorificado. Nos vamos a poder reconocer, imagínate, no, pues, ¿quién eres? No, pues, se parece a Pedro. No, inequívocamente es Pedro. Pues, hermano, esto de feos y guapos es cosa de Televisa y de los cánones aprendidos en este mundo. Bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, ya vimos la ironía, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, aquí está, ¿por qué es maligno nuestro ojo? Claro, hermano, por el pecado. Hola, Miguel. Todo tu cuerpo estará en tinieblas, o sea, bajo la potestad de Satanás. Satanás es el padre de las tinieblas. Sí. Si no tienes, hermano, el Espíritu Santo, las tinieblas te gobiernan y aquí, fíjate, dice el Señor, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, otra, hermano, palabra fuerte, está diciendo ustedes que se creen llenos de luz, aquí nos viene a decir, bueno, ustedes que creen que están en luz, yo les digo, más bien están en tinieblas y si las tinieblas que hay en ustedes son tan grandes, ¿cuántas no serán las tinieblas afuera de nosotros? Sí. También eso quiere decir que tú también puedes a los demás darle... Sí, pero primero tú tienes que recibir, esto ya de empezar a dar es después. hablo de las tinieblas también. Ok, hermano, primero es el arrepentimiento, yo no le creo a nadie que no esté arrepentido y ¿sabes cómo veo que una persona está arrepentida? ¡Por los frutos! Si lo veo en amor, si lo veo en paciencia, si lo veo en bondad, si lo veo en mansedumbre, si lo veo predicando el evangelio, padeciendo persecución, creo en esa persona, o sea, creo que en esa persona está el Espíritu Santo. Checa la radicalidad del Señor, ninguno puede servir a dos señores, ni ninguno puede tener dos mujeres o tres mujeres o cuatro hombres o cuatro maridos, ya lo hicimos y quedamos mal, ¿verdad? Aquí el Señor Pedro llegó a andar con siete mujeres al mismo tiempo. Bueno, hermano, y además te enorgullecías, ¿verdad? Lo presumías, ando con siete, así es, en mi mente yo anduve con todos y todas. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. Y acá está algo contundente, no podéis servir a Dios y al Dios dinero. El Dios dinero, literalmente, es el más grande Dios de este mundo, el dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y sufrimientos. La codicia, hermano. Por eso, como nos preocupa tanto el dinero, el Señor nos dice estas palabras que contradicen todo lo que dice el mundo. En el mundo, ¿qué dicen? Cuida tu futuro, asegura tu futuro, preocúpate por tu mañana. Ahorra para que en tu vejez no te falte. Y el Señor viene con palabras totalmente radicales y opuestas a lo que recomienda el mundo. Dice, por tanto, os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Dios mío, esto es contrario a lo que dice el mundo. El mundo dice y desde niñitos nuestros padres amados, nos inculcan esto. Sí, cuídate. Cuídate. Mucha oportunidad. Aprovecha las oportunidades porque luego ya no vienen, se van acabando. Muy de los astutos. Fíjate, hermano, me maravilla. No os afanéis, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué va a pasar? Ahí nos perdemos. Sí. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar cuando envejezca? ¿Qué va a pasar sin mi hijo, sin mi hijo? Esto es andar en el espíritu, andar preocupados. Mira, hermano, tenemos un padre, no somos huérfanos y tenemos una madre que es nuestro padre. Nuestro padre es padre y es madre y es hermano y es amigo y es pastor y se llama Yeshua. Así es, hermano, y es vida eterna. Ojo con eso porque hoy podemos irnos del cuerpo o salir del cuerpo. Vas con el Señor con un cuerpo glorificado. Nada más ya no le tengas miedo a la muerte ni quieras vida larga. Deja estas tonterías de que quiero llegar a los 120. ¿Para qué quieres llegar a los 120? ¿Para causar lástima? Si estás con Dios no vas a causar lástima. Pero sin Dios... Bueno... Ah, ¿cómo que no pecas? ¿Con la mente? ¿Con la mente? ¿Qué crees que...? Bueno, ok, hermano. Si todos los días con la mente pecamos pero sabemos que esto es la mente carnal que ya no hay culpa por esto siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por los pensamientos de la mente carnal. Si obviamente nos dejamos llevar por ellos pues el pecado da a luz muerte. Ok, hermano. ¿Y su mamá y su hermana, Miguel? Ya vienen luchando desde Tepito. Ok, hermano. Ok, hermano. Perfecto. Pues acá está el gran consejo que contradice el consejo del mundo. Yeshua viene y dice ustedes no se preocupen por nada. Es esto digno de un padre, ¿verdad? ¿Tú qué le dices a tu hijo? ¿Preocúpate? ¿Preocúpate? No, más bien, hijo mío, no te preocupes. Yo estoy contigo. Pues lo mismo hace el padre. Hola. No se afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de hacer? Que no te preocupes por el futuro. Todo lo contrario a lo que dice el mundo. Ni por vuestro cuerpo. Otra verdad, porque en el mundo es no, pues tienes que prevenir las enfermedades. Hay una medicina llamada de prevención. O sea, literalmente, ingieren medicamentos con la intención de prevenir. O sea, no están enfermos. No tienen dolencias. Sin embargo, toman para, según ellos, prevenir posibles enfermedades. Cuando ya están enfermos, y aquí está un perro que nos viene a ver. Y el que no quiera a los perros no puede amar a Dios. Y a los animales hay que amarlos. No nada más a los elefantitos tiernos y a los gatitos. A las ratas. A las cucarachas. A los alacranes. Obras de Dios. Los piojos también son de Dios. Las chinches, las pulgas. Así es, hermano. Gracias a Yeshua. Y aquí está el hermano Ceballos. Un misterio, hermano. Un misterio, la verdad. Callado. Pero aquí viene. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo trajo? Qué bueno, hermano. Ok, pues aquí llega el grado de Yeshua a decir que no se preocupen por su cuerpo. ¿O qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Y que tener una casa? Muchos tienen casas y muchas, pero no por eso están felices ni tranquilos. Todo el día están, hermano, pues detrás ¿de qué? del dinero y también de la falda en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres en el persiguiendo la cartera del varón. Ok, hermano. Ok. Mirad, mira el ejemplo que nos pone el maestro, ¿eh? Mirad a las aves del cielo, a los pichoncitos. Míralos. Qué hermosas son las aves del cielo, ¿verdad? Hay 300 mil. Hay 300 mil especies, sí, qué maravilloso, todas las hizo Dios. Entonces, cuando venga el diablo a quererte, pues, caer en afán y en ansiedad y en preocupación, mira a los animales, mira a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros ni se la pasan trabajando como ustedes, como locos, acumulando dinero que... ¿para quién va a ser tu dinero, cuate? Nadie sabe para quién trabaja. No obstante, Dios alimenta a las aves. ¿Cuánto vales más tú que un ave? Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Y vuestro padre los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Hermano, hermana, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. No venimos del orangután ni del chimpancé ni del chango. No somos producto de una evolución y de mutaciones. No, hermano. Así es, hermano. Así es. El yeti sí existe, cuate. Sí existe, hermano. Y hay uno peor que yeti. Satanás, hermano. Ese está más feo, ¿verdad? Y está dentro de nosotros. Sí. Malajamubish. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o cambiar su cuerpo o su identidad? Pues nadie, pero pues la ciencia médica dice que sí, que ya pueden cambiar de sexo las personas. ¿No quiere usted ya mejor ser mujer? Solo Yeshua. Hay que ir a una cirugía y ya le cambian sus genitales y ya mañana es usted mujer. Digo, es un proceso, ¿verdad? Primero, ¿verdad? La cara, después los senos y ya después los genitales. Hermano, aquí viene a decir que nadie puede cambiar ni su situación ni su vida sin Yeshua. Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Ahora, ya no nada más nos preocupa qué vamos a vestir, ¿no? Tenemos intereses mucho más profundos, ¿verdad? O sea, más mezquinos. Así es, hermano. Mirad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no se preocupan, no se afanan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón hablando del rey Salomón, el rey de Israel, ni a un salomón con toda la gloria que Dios le dio a este hombre Salomón se vistió así como uno de ellos. De hecho, los humanos le quitamos la piel a los animales para ponérnoslas nosotros. De tan bellas que es la vestidura de algunos animales. No, traigo mis botas de cocodrilo, traigo mi chamarra de lagarto, y si la hierba del campo que hoy es y mañana o al ratito se echa en el horno, Dios la viste así o cuida de ella así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres y mujeres de poca fe? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que tengamos fe. No te está pidiendo dinero, no te está pidiendo que vayas a estudiar lenguas o que aprendas como me dijo hace tres días un querido hermano me presumió, es que me dijo yo estudio en griego, yo estudio en griego, casi me vomito, pero Dios me dio paciencia, hermano, ante semejante presunción. No os afanéis pues diciendo el que cae en este afán o en cualquier tipo de afán es porque ya se dejó dominar por el diablo, porque Satanás quiere que andemos preocupados, comiéndonos las uñas, neuróticos, estresados y por lo mismo comiendo, otros no le entran a la comida, otros toman, otros se ponen a ver la televisión, ¿cómo está Reina Cristina? Aquí está Reina Cristina también, gracias a Jesús, la trajo el Señor, ¿en qué viniste? ¿en metro? Le puso el metro, gracias por el metro, ok hermano, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos o por ningún concepto, ninguna preocupación debe de haber en tu alma, salvo la preocupación por los hermanos, la preocupación por los que están viviendo en pecado, esa sí es una santa preocupación y más bien ya no es una preocupación sino una ocupación, porque el que se preocupa no se ocupa, nada más está preocupado, entonces nosotros le quitamos el pre y ya mejor nos ocupamos, ok hermano, 32, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? bueno, en el sentido más estricto de la palabra son todos aquellos que no conocen a Dios, se suele en la Biblia distinguir entre judíos y gentiles, pero si a esas vamos, pues también los judíos están en calidad de gentiles porque no conocen a Dios más que al Dios dinero, ese es el Dios que conoce el pueblo, el becerro de oro, el becerrazo de oro, mi negocio, mi tienda, mi casa, mis cuentas en Houston, perdón, en Suiza, en Suiza, ya Houston es para los de la central de Abasto, cuadro, los grandes se van a Suiza y también pues los pueden intervenir con el Panama Papers, hermano, ok, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero mira, tu padre, Dios, así de increíble, ¿cómo se llama tu padre? Yeshua, oye, pues obviamente van a, vas a ser señalado de loco, bendita palabra, bueno, aguántate hermano, pero muestra las obras del padre en ti, ¿cuáles son las obras de Dios? Amor, paciencia, bondad, paz, que te vean ahí, que te vean ahí, que vean que eres un producto directo de la obra divina, ok, gracias a Jesús, pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, tenemos necesidad de ropa y vestido, ¿verdad? Sí, tenemos necesidad de electricidad, sí, tenemos necesidad de un cuarto, claro, él provee, como padre, ¿qué es? A los hijos que obedecen, y a los desobedientes, pues los sigue amando, pero, porque Dios ama a los desobedientes, ¿verdad? Está esperando a que ya, pues vuelvan y, pues papá, perdóname, o sea, volver como el hijo pródigo, entonces el Señor sabe todo lo que necesitamos mejor que nosotros, y él nos quiere proveer eso para que ya no estemos preocupados por la cuestión de los centavos que es tan fuerte para nosotros, lo que lleva al trabajo, al vicio del trabajo, el trabajo ha destruido familias enteras, hola, socorro, Dios la bendiga, hola Trinidad, Dios bendiga, preciosa hija de Dios, no tienes que dar un centavo, pero hermano, ya también, pues deja de estirar la mano, ¿verdad? Porque hay unos que, dame, 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 como el libro de Proverbios dice, la sanguijuela, ok hermano, y el hombre viejo es una sanguijuela, ¿verdad? Dame esto, dame lo otro, apapáchame, ok, más buscad, acá está la fórmula, hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en otras palabras, trabajad para Dios y para el reino de Dios, viviendo en justicia, en juicio, y todas estas cosas, o sea, todas nuestras necesidades, Él nos las va a proveer, todas las necesidades, no los caprichitos, no, pues me quiero ir a Miami siete años, perdón, siete días, no hermano, ese es un capricho tuyo, hay que saber pedir, confórmate con ir a Cuernavaca, y a predicar, y a predicar hermano, no para ir a tomar jugos de alfalfa, al zócalo, ok hermano, repito, la fórmula, para que ya no estés, en afán y en ansiedad, y el Señor te vaya proveyendo a cada momento, necesitas pagar la luz, te va a mandar el centavo para la luz, necesitas pagar el gas, te va a mandar el dinero para el gas, no señor, mándamelo todo de una vez, para un mes entero, no, 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 padre nuestro que estás en el cielo, el pan de cada día, dánoslo por día, porque si tenemos la alacena llena, ya no valoramos nada, no, pues tengo doscientos litros de leche, ahí guardados, así es, no te gustaría ser el dueño de Costco, y tener ahí la despensa a tu disposición, no, sí, cuate, sí, no digas no, farsante, no quieres ser el dueño de Liverpool, no para que sea tu tienda, sino para que sea tu vestidor, las vegas está aquí, cuate, ok hermano, muy bien, también si andas de vicioso, ahí en el play city, o en los caballos, tirando el dinero, llamándole al buqui, todo el día, seis a los meds, y a los bucaneros ocho, hermano, dinero fácil, se va fácil, no persigas el dinero, busca el reino de Dios, Dios es el dueño del oro y la plata, tú que trajiste al mundo, nada, pero llegando te pusieron un dije ahí, un segurito de oro, bueno, en el mejor de los casos, a otros un mecatito, y claro, en el caso de los supersticiosos, un ojo, verdad, para el mal de ojo, ok, ya hermano, deja de ser supersticioso, ok, pues, a partir de hoy vamos a buscar el reino de Dios, vamos a servir en el reino de Dios, para que todas nuestras necesidades, sean subvencionadas, por él directamente, para que le agradezcamos a él todo, hola, 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 así que, no, Zafanei, no estés nerviosos, ni preocupados, ni estresados, por el día de mañana, te digo, lo contrario a lo que dice el mundo, en el mundo es, pero como, no estás previendo tu futuro, asegurando tu futuro, no tienes seguro de gastos médicos, irresponsable, ¿por qué no estudias? ¿por qué no estudias? para prepararte para el día de mañana, pues aquí viene Yeshua a decirnos palabras radicales, no os afanéis, no os afanéis, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y el día de mañana Dios te va a proveer lo que mañana necesitemos, a lo mejor mañana necesitas un avión para irte a Jerusalén a predicar, bueno, un boleto de avión, ¿verdad? bueno, hay quien quiere ir en su avión, y si no voy en mi avión, no voy, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propio mal, aunque hermano, pues tú estás ya en el bien, ¿verdad? con Yeshua, basta cada día su propio mal, también es importante analizar eso, porque podría parecer algo muy negativo, ¿no? oye, cada día su mal, hermano, no es tanto el mal, cada día tenemos una guerra, tenemos vicisitudes, persecuciones, a eso se refiere Yeshua, ¿sale? vamos a dar gracias, hoy puede ser nuestro último día, así es, vivir por día, bueno, padre, gracias, porque tenemos un padre que nos cuida, una madre que enjuga lágrimas, señor, un padre bendito, que señor, nos ayuda a no caer en la nostalgia, que es una terrible enfermedad del ser humano, la tristeza, la nostalgia, tú en cambio das esperanza, de vida eterna, señor, y de resurrección, porque tú eres la resurrección y la vida, tú eres el Mesías, Yeshua, el Mesías, señor, que vino, y aunque tu pueblo, pues señor, por entero no te recibió, pues a los que sí te recibieron, y aún hoy te reciben, les das potestad, de ser hechos hijos, hijas de Dios, en otras palabras, les das tu espíritu santo, los adoptas, y por eso es que podemos decir, Abba, Abba padre, Abba padre, gracias, gracias, gracias por este día, que nos reúnes, estaremos un poquito de tiempo, un par de horas, así que te pedimos unidad, te pedimos señor, de tu amor, para señor, pues, dar testimonio, y que no quede nada más aquí, que saliendo de aquí, nos vayamos señor, muy contentos, y muy provisionados, de tu espíritu de amor y paz, gracias, gracias, bendito Salvador, por traer a la amada Aida, señor, y a Marta, estoy muy contento señor, muchos estamos muy contentos, bendice a su hijo Salomón, y a toda la casa de Aida, lo pedimos en tu nombre, amén Jesús, amén, gracias, amén, gracias,